Estamos aquí de vuelta en el canal con el capítulo 3 de Jedi Survivor. Lo hemos dejado aquí. Vamos a continuar y a ver qué tal. Se ha bajado porque... ¿Te he visto antes? Un buen cambio de escenario. La casa de Gris debería estar por aquí. Ya sabéis que lo dejamos, que íbamos a ver a Gris. Porque tenemos que reparar la nave. Menuda vista, ¿eh? La nave que llegó a la garganta, ¿será que es tuya? Sí, tuvimos... problemas técnicos. ¿Habréis visto a los piratas del caos? Nos atacaron al tocar tierra. Vaya, me alegra que estés bien. ¿Qué hacéis por aquí? Buscamos a un viejo amigo. ¿Gris Dreytus? ¿Gris? Para no conocerle. Yo llevo los establos del pueblo. Soy Mossy. Soy Kyle. Y este es BB-1. ¡Qué droide más cuco! Me alegro de ver una cara amiga. Igualmente. El camino parece seguro. No deberías tener problemas. A no ser que los busques. Ay, saluda a Doma Dendra cuando llegues. No le gustan mucho los forasteros. Lo entendemos. Gracias por el consejo, Mossy. De nada. Mirad qué paisaje, tío. Es una pantalla de carga, ¿eh? Y aquí no había nada, ¿no? Ni camino secundario. Vale. Campanilla de globo verde. No entiendo lo que era eso. La verdad, esto es lo que se viene al trailer. Se puede montar, ¿no? ¡Eh! No esperaba volver a verte tan pronto. Pensé en pasarme por los establos. Ah, no es aquí. Solo estaba ocupándome de Brutus. Es un neco. Están en el pueblo. Si ves una bestia que quieras ensillar, pásate sin dudarlo. Estaré pendiente, Mossy. Gracias. Vale. Voy a subir por aquí. Hostia, esto ya es como un mundo abierto, ¿no? No sé si me gusta que sea un poco mundo abierto. Es que respecto a la anterior, me gustaba más que fuera de mierda, ¿verdad? Hostia, barba larga. Vale, yo diría... Es que esos caminos secundarios son demasiado seguros. Ya me entendéis. Y lo que nos interesa es ir a por la historia. Si pasamos por el lado de coleccionables o caminos secundarios así rápidos, pues... Pues sí. ¡Vamos, bestia del diablo! ¡Muévete! Acabas de llegar de garganta a draga y sigues de una pieza, ¿eh? Nadie dura mucho por aquí, y menos quienes curiosean en el territorio de los piratas. No tuve la bienvenida que esperaba. Tienes cara de necesitar un trago. Dile a Monk que te ponga algo en el Pailun. Gracias por el aviso. Como que son todos demasiado amables, ¿no? A ver, dentro de lo que cabe. Solo existe la fuerza. Vale. Punto control hecho. Uy, me está siguiendo, ¿eh? Esto... Quiere que sea el elegido. El Pokémon elegido. ¿Hora de mejorar? A ver, vamos a ver una cosita. Eh... Esto tengo dos. Voy a poner este. Este tengo también dos. Este no tengo ninguno. Vale. Materiales. ¿Y no me han dado uno rollo arcoiris? Vale, me gusta el doradito. Vale. Vale. Materiales secundarios. Vale. La empuñadura no. Materiales. Ahora la empuñadura en negro me gusta más. El detalle en dorado. Así. El principal. Uy, negro y dorado. Uf, 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 uf. Está chulo, ¿eh? Eh, ¿qué ha pasado? Ah, esto es un dorado. Y el otro en negro, ¿verdad? Ah, pero este es el secundario. Digo, el principal. Vale. 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 Vale, vamos a dejarla. Vamos a continuar. Vale, hay que seguir por aquí. Y aquí debería estar. Lo logramos. Tengo ganas de volver a ver a Gris. Ha pasado mucho tiempo. A lo mejor sabe dónde acabaron las demás. Sir, estancada en el pasado. Merrin, deambulando. Agua pasada. ¿Quién es el forastero? A mí no me parece un pirata. Rápido. Hazte el inútil. Tranquilo. No queremos problemas. ¿Dónde está la cantina? Un segundo. ¿Necesitas algo? No. ¿Eh? La cantidad de colosión hablas que tiene que haber por aquí. ¡Hostia, las ranas! No, 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 no. ¿Creíste que podrías colarnos ya? Espera. No es más que un malentendido. Suéltalo. Me temo... que no podemos. Este ser nos vendió una reliquia muy valiosa. la llave que estábamos buscando. Lo que pasa es que... ¡Es falsa! ¡Creía que era la de verdad, Reisis! ¡Palabra! ¡Te creo! ¡Pero no puedo tolerar errores como este! ¡Que esto sirva de aviso de lo que pasas si traicionas a los piratas del caos! ¡Matadlo! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Fuera de aquí! ¡Un Jedi! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que nuestro amigo recuerde! ¡Porque los suyos han muerto! ¡Porque los suyos han muerto! Se acabó el tiempo Que escurridiza No puedo dejarme Pues creo que te da Impresionante La próxima vez que quieras pelea Búscanos Ya tengo miniatura Me encanta ver en acción A alguien de vuestra clase Tras todos estos años Noble caballero Jedi Si apartáis vuestra mano Me iré en paz Me gusta que en la cinemática También salga el color Porque en muchos juegos siempre Cuando te pones un cosmético O una skin o algo Te pone la predeterminada Es el Doma Es el que se enfrentó A los piratas del caos Vale, ya es suficiente Turgel Turgel, ven aquí Si Eres Doma Si, así es ¿Tienes nombre? Vaya fauna que hay por ahí Vaya bichos Eso es No tenías por qué ayudar Pero lo has hecho Sí, así es Turgel Silencio Tu secreto está salvo Cal Creo que podríamos beneficiarnos Los dos Gracias No sé por qué Huele raro Algo me dice Que nos va a traicionar Si de un blaster estás huyendo Acércate corriendo Corre al mesón de Pailón Te esperamos Seguro que vuelves tarde o temprano Ah, un posible cliente ¿Qué va a ser? Nada Gracias Ah, pues me parece un error Busca un viejo amigo Cuatro brazos Peludo Bocazas Y cortito de altura Ya puede salir Víjales No hay peligro En serio, Monk Esos piratas del caos Acabarán con esta ciudad No hay esperanza Cero Nothing ¿Qué tal, bebé? Ah Un momento Cal Cal Alquestis Ven aquí Hijo de Bowling Cuánto tiempo Te he echado de menos, chaval Hola A ver que te vea ¿Qué pinta tienes? Yo también me alegro de verte, Gris ¿Estás cuidando de él? ¿Estás cuidando de la Mantis? Bueno Tuvimos unos problemas En el último encargo ¿Qué tipo de problemas? Del tipo imperial Ah, claro Lo debí figurármelo Últimamente se pasan también por Cobo El giro de la Mantis está frito Necesitaremos tu ayuda para volver a movernos Sí, claro Lo que necesites Venga, siéntate Oye, Monk Ponle a mi amigo algo especial para beber Un buen trago Parchantum Bomb Escurridizo Bienvenido al mesón de Pailum El mejor garito a este lado de Celtros Sí Tu descripción No le hace justicia ¿A qué tienes? Salud A Monk y a mí Nos lo dejó el dueño anterior Que esto, pues... Tuvo una sobredosis de disparos de blaster Cortesía de los piratas del caos Los he conocido ¿Estás bien, Gris? Ah, sí, claro Siempre que no tenga nada que ellos necesiten Oye, ¿qué le ha pasado a la Mantis? Estuvimos en Coruscant Reuniendo información para Soho Guerrera La cosa se torció Solo sobrevivimos dos Todo lo que hago es inútil El Imperio no para de crecer Las cosas Han cambiado desde que el equipo se separó Ya, nos lo pasamos bien, ¿verdad? Tú, yo, la bruja espacial, Sir ¿Has hablado con ella últimamente? Merrin siempre está moviéndose Explorando nuevos lugares Conociendo gente nueva ¿Me refería a Sir? No Desde hace mucho ¿Y tú? Bueno, su dinero nos ayudó a levantar todo este sitio Pero no nos ha visitado aún Está muy ocupada con su nuevo proyecto Oye, Cal ¿Por qué no te relajas un poco antes de arreglar la Mantis? La galaxia puede esperar unas horas Deberíamos marcharnos en cuanto acabemos Tengo una habitación de invitados en el sótano especialmente para ti Y deberías echarle un vistazo Vale Gracias, Chris Otro logrito Toma asiento Dudo que haya mucho negocio por aquí Este escenario ha tenido días mejores Mira Donde se ponían La música Este es un ¿Es un chis? No Esa es la cocina Al sótano se debe de ir por aquí Está todo con mucho detalle Gris ha tirado la casa por la ventana Kou está bastante lejos de la ruta comercial más cercana Parece que Gris se las apaña reciclando Puntabilidad Esta vez Esta vez Vale, no puedo esa Vale Y aquí Es una mesa Es un buen momento para comprobar el equipo No sé qué ha pasado antes Este era lo único en negro que había Este Con eso bastará Vale, hay una puerta Hay un estopador A Gris siempre le han gustado las plantas ¿Sabías que les hablan las suyas? Ah, no Sí Examinamos Abrir Mi viejo traje de chatarrero ¿Por qué lo tiene Gris guardado? Ya Qué raro Vamos a dormir un poquillo Sigues hablando en sueños Hay cosas que no cambian Bicho raro Bola de pelo Gracias por dejarme dormir aquí De nada ¿Por qué crees que he guardado tus cosas todos estos años? Esperaba que te pasaras y que descansaras un poco Sabemos qué pasa cuando me quedo en un sitio mucho tiempo ¿Has dicho que tienes un giro de sobra? Tenemos mucho tiempo para arreglar la mantis Me gustaría más hablar de ti Estoy bien Cuanto antes nos vayamos mejor ¿Y luego qué? ¿Te irás a buscar problemas con So Guerrera? Tal vez Sí Alguien debe seguir luchando Qué gracia Es justo lo que dijiste el día que se separó el grupo Sí, porque yo Escucha Sé que todos teníais vuestros motivos para iros Pero no puedo dejarlo todo sin más Tengo que resistir ¿Y de qué te ha servido eso, Cal? Ojalá las cosas fueran diferentes, pero No dejas de perder a gente Y tú mismo has dicho Que el imperio no para de crecer Tal vez ha llegado el momento de que seas algo más que una espada láser Piensa en ti Sienta la cabeza Encuentra un hogar ¿Qué hogar, Chris? Eso no existe Mi hogar era la orden Mi maestro Toda la gente que perdí De que habrán servido sus sacrificios si voy Y abandono con el rabo entre las piernas Sé que has sufrido lo tuyo Pero tienes que hacerme caso Yo tuve que aprender esto por las malas Tienes que saber cuándo retirarte de una partida amañada Si no acabarás perdiendo algo que no podrías reemplazar nunca Bueno Quiero enseñarte algo Es un túnel de contrabando Ya estaba en la cantina Entra y echa un ojo Ahí guardo piezas de recambio Seguro que encuentras lo que necesitas Para arreglar la mantis y salir de aquí Gracias Te lo agradezco Cal, ¿puedo decirte algo? Me alegra mucho volver a verte A mí también ¿Y Chris? Pensaré en lo que has dicho Por cierto Mira donde pisas ahí abajo y ten cuidado Lo cierto es que hay alimañas Bueno, continuamos Como ya he dicho Cuando hay cinemáticas Me quedo callado Viejos túneles de contrabando Chris siempre se guardaba algunos secretos ¿Qué es lo que asustó a Chris? ¿Esto es lo que asustó a Chris? Ahí va Camino secundario Vale Por este no puedo ir Buen chico ¿Habéis estado asustando a Chris aquí abajo? Eh, pequeñajo ¿Un logro? Puedes acariciar al Buckling Pero si ya acariciaron uno antes Nada más de llegar Vale, por ahí no se puede Así que habrá que ir por aquí Si hay que ir por aquí Ahí hay un No sé qué espectral de esos Vale, ya veamos Fíjate en eso Ostras Que no le veo Tío Vale Puntualidad Por aquí tiene que haber algo más ¿No? No Sigamos Otra vez el gusano a ese Pisao Cuidado aquí, colega Estos túneles llevan mucho tiempo sin usarse Polvoriento y abandonado Más restos, ¿eh? Nadie como Chris para tomar la chatarra de otros Y añadir más encima ¡Bueno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ah, no, era el camino A ver No me voy a ceder. ¿Será esto? Ya lo he liado. ¡No! Va a haber alguien ahí ahora. Vamos a echar un vistazo. ¿Es un templo cefo? No. Me recuerda a los templos cefo de... ...del Jedi for an Order, eh. Vale. Entrenamiento, habilidades... Tenía un punto de habilidad, pero... Vamos. Sí, creo que es un templo cefo. Recuerdo eso. Vale, todo donde hay que ir. Vale. Vale. Ah, vale. ¿Qué es este sitio? Vale, hay un camino para allá, ¿no? Amigo mío. Parece un disco de datos. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía. Madre mía. Creo que hace un templo cefo. Este lugar aún tiene energía. A ver cómo podemos aprovecharlo. Cámara Jedi. ¿Esto es un templo Jedi? No está mal. ¿Podríamos caminar sobre eso? Joder. ¿Pero y esto? ¿Esto lo tenían los Jedi? Se ha bajado por algo. Cuidado, BD. ¡Alta República! Lamento que la cosa termine así. ¿Será un borrado de memoria integral? No. Solo lo que ha exigido el Consejo. Así al menos seguiré recordándote. Estoy lista. ¿Cómo te llamas, Roide? Me llamo ZNA4 para servirte. ¿En qué puedo ayudar a la orden? Zeta. Dime cómo atravesar el abismo de Cobo. No dispongo de información al respecto de mis bancos de memoria. Maestra, aquí. ¿Estás saltando de que la República ha emitido una orden de evacuación masiva? Sí. Por eso tengo algo muy importante que pedirte, Zeta. Toma esto. ¿Un sintonizador? Oh, qué modelo más bonito. Vaya. Úsalo. Para activar la antena del bosque. Viaja bajo tierra. Que nada ni nadie te detenga. Es una orden Zeta. ¿No voy a acompañarte? No. La llave Atanalor está en esa antena. Si no te das prisa. Me temo que se perderá para siempre. Que la fuerza te acompañe. Creo que este roido lleva aquí cientos de años. Un roido de la Alta República. Esto tiene algo que ver con Acolyte. Un roido de la Alta República. Un roido de la Alta República. Veríamos a este droide en la serie. ¿Te llamas Zeta? Sí, así es. ¿Cómo no? Oh, no. Estoy atrapada. Llevo atrapada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Soy Kal. Este es Bebe. Vamos a ayudarte. Un placer con los de los ambos. Os agradecería muchísimo la ayuda. Vale. ¿Y qué ayuda? Hay que coger la bola. Los hombres no te engañan, Zeta. Soy un Jedi. ¿Te ayudas las vestimentas adecuadas? Mmm... Me van más los ponchos. Creo que hagas por aquí. Sí que te hagas por aquí. Dem Ventos. No puede salír el enemigo de esto. No hay nada. Cuijaos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es más peligroso. Que es increíble que pueda posit mutuir elan. No hay nada. Está acento. Yo creo que no hay nada. años sin moverme. ¿Quién sabe? A esta droide le falta más de un tornillo. ¿Qué ha sido eso? Esto, he dicho, agárrate. Estoy por hecho que hay que activar los dos, ¿no? Para que tenga más fuerza. ¿Qué ha sido eso? Tienes que cortar, por favor. Corta con el chale. Hay un camino aquí, que hay un cofre. Lo que pasa es que no sé si el lobo puedo mover. Puedo ver, sí. Vale. Vale, ya ponte la aquí, ¿no? ¿O no? Hay que seguir. Hay que seguir por donde hemos venido. Y esta puerta, ¿pa' qué? Ah, vale. Esto lo había visto. Y este hay que encajarlo aquí. Pues el episodio lo vamos a dejar cuando lleguemos al final de esto. Espero que nos haamos todo. Quiero agradecértelo cara a cara. Gracias, Cal. ¿Lo hay de qué? Ahora, si me disculpas, ya me he retrasado más de la cuenta. Ahora no aguanta. Todo se arregla con un soplete. Un planeta oculto en el ser del abismo de Kobo. Es el hogar de un templo Jedi. Un bastión de la luz de la orden en la frontera de la galaxia. Al menos eso es lo que mi maestra quería que fuera tan alor. Con eso bastará. ¿Qué? Hay que salir de este sitio. Bueno, con eso puedo ayudar. Es por... ¿Puedo por allí, no? Sí, es por aquí. ¿Seguidme? Ah, ya veo dónde estamos. Una cámara de meditación. La maestra Kry las diseñó para entrenar a Gerard. Me acuerdo de esto, pero no de qué hace. La maestra Kry tenía una mente brillante. ¿La conoces, Cal? Pues no. No importa, pero creo que le habrías caído bien. La salida está por aquí. Tengo suerte de que hayas venido en el momento justo. Sí. Podrías haberte quedado aquí abajo para siempre. Zeta, el planeta que mencionaste, ¿cómo es? ¡Tan alor! ¡Un lugar maravilloso! ¿Cómo llego ahí? Atravesando el abismo de Kobo. Esa es la información que tu maestra borró de tu memoria. Bueno, tendría sus razones. ¡Ollaba! ¡Ollaba! Estaba lleno de meteoros. Vaya, he estado dormida muchísimo tiempo, ¿no es así? Sí. Pero no te preocupes. No estás sola. Te ayudaré a que te recuperes. Puede que no lleves el atuendo adecuado, pero... Ahora sé con certeza que eres un Jedi. Vamos. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya subiremos los próximos episodios. Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si no estáis. Nada más. Adiós. 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 Adiós.